Hola soy yo Xander de Screechers Bail y vengo para explicarles de los motivos que les da el Banco Santander y por qué es bueno es capaz de blindar un servicio de calidad. Ringo por favor ven aquí, inmediatamente. Xander si tú me explicarás que este banco fuese como una comisión nacional de pobladores de la empresa distribuidora de productos de primera necesidad. Que gracioso Ringo el banco te estafa y no brinda garantía de calidad ni tampoco que la distribución gratuita sea como parte del estado así que sin más preámbulos, podemos ayudar entre sí pero primero tengo que hacer algo con este amigo Ringo que me aturde o me incomoda mucho y necesito respirar. Por favor déjate de hacer estas vainas porque nadie te va a hacer caso. Bueno, adiós.